Un imponente edificio será una ciudad cubierta de 400 metros de altura y 400 metros de ancho que constituirá la pieza central de la zona céntrica en Riyadh. Se ubicará en la intersección de las carreteras Kensaoman y Qing Khalid al noroeste de la capital. Hasta no hace mucho, China era quien coronaba las grandes revistas de arquitectura con algún megaproyecto colosal de diseño impactante y moderno. Ahora, es el turno del urbanismo y la arquitectura del Reino de Arabia Saudí. El verano pasado se presentó el descomunal Proyecto Do Line. Un complejo edificatorio de 170 kilómetros de largo esa es la longitud oficial de la página del proyecto con todo lo que te puedas imaginar en el interior del recinto. Y mucho más. Para el 2030 ya te podrás comprar una casa. Sin embargo, parece que Do Line solo es una pequeña pieza en la visión moderna que quiere presentar Arabia Saudí. Recientemente, se ha impulsado la nueva cara de Riyadh. Un nuevo proyecto urbanístico en la capital que ocupará 19 kilómetros cuadrados. El proyecto urbanístico en el Muaba, con un imponente edificio de su parte central. La nueva propuesta del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí tendrá una pieza única y muy visible, el icónico rascacielos del Muqab, que quiere ser oficialmente el mayor centro moderno del mundo. El Muqab será lo suficientemente grande como para albergar 20 edificios como el afamado de Empire State Buildings de Nueva York. Un informe hecho con la inteligencia artificial de MSC Marketing Strategy Consultoresas. Consultoría y asesoría para la transformación digital empresarial. Aliados del MinTIC.